En este video vamos a estar analizando uno de los mejores ETFs que tú puedes estar considerando invertir para tener exposición al sector financiero y bancario en Estados Unidos y pudiéramos estar teniendo una gran recuperación en este sector, en estas compañías debido al incremento de las tasas de intereses donde se pudieran estar beneficiando e incrementando sus ingresos y utilidades y además pudiéramos estar obteniendo un rendimiento adicional por sus dividendos. Hola que tal inversionistas, mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos y los ETFs pueden ser considerados como las mejores estrategias de inversión pasiva para que nosotros tengamos exposición a diferentes sectores económicos de las principales economías del mundo y además nosotros podemos tener un gran nivel de diversificación al invertir en una canasta de muchas acciones muchas empresas que los conforman y además esto nos puede estar beneficiando al reducir considerablemente el riesgo y la volatilidad así que en este video nos vamos a estar enfocando en un ETF que tiene exposición directa al sector financiero y bancario en Estados Unidos o sea que nosotros vamos a estar invirtiendo en los principales bancos e instituciones financieras más importantes de este país y este ETF es VFH así que vayamos directamente a la computadora para empezar a analizarlo a mucha más profundidad así que aquí ya nos encontramos en la página oficial de Vanguard México en donde aquí podemos estar analizando este ETF VFH en donde su nombre completo es Financials ETF este es uno de los ETFs que tiene exposición directa al sector financiero y bancario en Estados Unidos entonces aquí lo primero que podemos estar viendo es que el desempeño de este ETF como muchos otros ETFs y la bolsa de valores en general en este 2022 o sea del año a la fecha ha sido bastante pobre un rendimiento muy muy negativo y podemos ver que a principios de este año 2022 este ETF estaba cotizando incluso por arriba de los 100 dólares y ahora desafortunadamente ha estado cayendo y cayendo y cayendo y está cotizando aproximadamente 77.90 dólares entonces aquí podemos ver que realmente su desempeño no ha sido tan positivo como nosotros esperaríamos pero si nosotros lo estamos analizando a 5 años definitivamente este rendimiento ya es positivo ya que hace 5 años estaba cotizando aproximadamente 64 dólares y ahora pudiéramos haber tenido un rendimiento no es tanto este rendimiento pero hay que recordar que este ETF está haciendo distribuciones periódicas de dividendos por lo que nosotros pudiéramos estar teniendo un rendimiento adicional así que ya mencionamos que el precio al cual está cotizando este ETF está en aproximadamente 78 dólares y vemos que el número de emisoras que lo conforman son 371 empresas por lo que podemos tener un gran nivel de diversificación pero también hay que analizar cuánta concentración tienen las principales posiciones dentro de este ETF también su gasto de administración es bastante bueno en tan solo 0.10% por lo que puede ser un ETF bastante barato ya que solamente nos van a estar cobrando una comisión anual de 0.10% del valor de nuestra posición o de nuestra inversión en este ETF también mencionan aquí que la frecuencia de distribución por parte de los dividendos es trimestral o sea cada 3 meses nosotros vamos a estar recibiendo distribuciones de los dividendos y esto va a ser un rendimiento adicional y un poco más abajo podemos ver la descripción general de este ETF entonces el objetivo principal de este ETF VFH es buscar y replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de acciones financieras principalmente acciones bancarias ahorita vamos a estar viendo cómo está conformado este ETF y cuáles son sus principales posiciones si ahora pasamos a analizar un poco el rendimiento y el desempeño a lo largo de la historia de este ETF podemos ver cosas muy muy interesantes si primeramente pasamos a su resumen podemos ver que este ETF VFH a lo largo de este 2022 ha tenido un rendimiento muy muy negativo en un menos 19.29% casi un 20% de rendimiento negativo de minusvalía y es porque generalmente la bolsa de valores está cayendo y está teniendo un desempeño muy muy negativo debido al incremento de las tasas de intereses debido a todos los problemas macroeconómicos que estamos viendo en Estados Unidos que estamos viendo en prácticamente todo el mundo que tienen un impacto directo en los precios de los productos y servicios o sea la inflación está completamente descontrolada y eso está ocasionando que muchos inversionistas simplemente se estén refugiando en activos que son mucho más seguros mucho más estables como los activos de renta fija o los bonos gubernamentales y es por eso que muchísimos sectores económicos en la bolsa de valores de Estados Unidos han estado sufriendo pero esto nosotros incluso podemos estar viéndolo como una excelente oportunidad de compra ya que lo estamos comprando un 20% más barato de lo que estaba cotizando a principios de este 2022 vemos que el rendimiento a un año es también negativo en casi un menos 13% pero si ya lo vemos de una manera un poco más a largo plazo vemos que su rendimiento anualizado en tres años fue de 6.16% su rendimiento anualizado en los últimos cinco años ha sido de 6.59% y su rendimiento anualizado en los últimos 10 años ha sido de casi un 12% por lo que aquí si lo mantenemos a muy largo plazo definitivamente podríamos estar obteniendo un gran rendimiento y si nosotros lo estamos obteniendo o estamos invirtiendo en este ETF con un gran descuento aquí nuestro rendimiento potencial incrementa aún más pero qué pasa si nosotros empezamos a analizar el desempeño que ha tenido a lo largo de los últimos años podemos ver que en el 2022 ha tenido un rendimiento bastante bueno de 32.59% pero si además de eso sumamos los rendimientos que obtenemos por parte de las distribuciones o los dividendos que es de 2.63% aquí pudimos haber obtenido un rendimiento gigantesco de 35.22% en tan solo el 2021 pero en el 2020 desafortunadamente fue un rendimiento negativo o un desempeño bastante malo en menos 2.10% considerando el rendimiento por las distribuciones o dividendos que nosotros hubiéramos recibido en el 2019 también fue un rendimiento muy muy positivo muy muy bueno en 31.62% y así nos podemos ir en prácticamente todos los años en donde sí puede haber altibajos pueden haber años bastante buenos con excelentes rendimientos muy buenos desempeños y puede haber otros años que realmente este ETF nos está desempeñando de una manera correcta pero si nosotros ya vemos el rendimiento acumulado de este ETF VFH podemos ver que entre más largo sea nuestro plazo de inversión mejores rendimientos totales pudiéramos haber obtenido ya que si nosotros dejamos esta inversión o mantenemos invertido nuestro dinero en este ETF a lo largo de los últimos 10 años hubiéramos obtenido un rendimiento muy muy bueno de un 205% y es por eso la importancia de dejar el mayor plazo de tiempo posible para realmente dejar que nuestras inversiones maduren correctamente y obtengamos un muy buen rendimiento no hay que dejar que las emociones de todos estos movimientos cortoplacistas que estamos viendo en la bolsa tomen el control de nuestro portafolio y si pasamos a analizar la composición de este ETF cuáles son las principales posiciones que lo conforman aquí podemos ver cosas muy muy interesantes primeramente podemos ver que el 57% de las empresas que conforman este ETF pertenecen a una capitalización del mercado grande o sea que son compañías muy bien reconocidas son muy estables son muy fuertes en todos Estados Unidos y eso nos puede estar dando un mayor nivel de seguridad también vemos que la exposición es prácticamente en Estados Unidos ya que lo conforman el 100% de empresas americanas porque nosotros solamente tendríamos exposición o concentración de un solo país pero realmente Estados Unidos es uno de los países más importantes de todo el mundo así que definitivamente estamos invirtiendo en las mejores empresas de todo el mundo pero si ahora sí pasamos a analizar cuáles son las principales posiciones que conforman este ETF bueno podemos ver que el 8.33% la conforma Berkshire Hathaway una de las empresas y conglomerados más importantes de todo Estados Unidos y esta es la empresa de uno de los grandes inversionistas de toda la historia que es Warren Buffett así que nosotros vamos a tener exposición a una de las empresas que pudiera ser considerada como un índice como tal una empresa que conforma y que contiene muchísimas más empresas o afiliados y esto nos permite tener un gran nivel de diversificación también podemos ver que el 7.85% lo conforma JP Morgan el banco más importante de todos Estados Unidos y quizá de todo el mundo también Bank of America lo conforma el 5.34% también tenemos exposición a Wells Fargo también tenemos exposición a Morgan Stanley a Goldman Sachs también tenemos exposición a BlackRock uno de los principales gestores de fondos de todos Estados Unidos a Charles Schwab y a Citigroup así que nosotros vamos a tener exposición a los mejores bancos e instituciones financieras de todos Estados Unidos por lo que esto nos puede estar dando un gran nivel de seguridad cuando nosotros decidimos invertir en este ETF y finalmente podemos ver también el historial de la distribución cuánto nosotros vamos a estar recibiendo por parte de las distribuciones de los dividendos y cuál va a ser ese rendimiento adicional que pudiéramos estar obteniendo a lo largo de los siguientes años así que aquí podemos ver todo el histórico de las fechas de pago que se han distribuido estos dividendos así que aquí podemos ver el detalle que más que nada se están distribuyendo cada uno de los cuartos cada tres meses por lo que nosotros podemos tener realmente esos ingresos pasivos periódicos y su rendimiento por estas distribuciones de dividendos está en aproximadamente 2.3 a 2.4% esto puede estar fluctuando dependiendo de cuánto estemos pagando por este ETF pero el rendimiento adicional que podemos estar obteniendo antes de impuestos es de 2.3 a 2.4% por lo que es bastante bueno si nosotros queremos tener exposición a este sector definitivamente este ETF nos puede estar proporcionando un gran nivel de diversificación y vamos a tener un poco menos de volatilidad ya que si nosotros empezamos a analizar un poco las principales posiciones que conforman este ETF podemos ver que por ejemplo Berkshire Hathaway a lo largo de este 2022 ha tenido un rendimiento negativo pero a comparación del ETF que ha tenido un rendimiento negativo de casi un menos 20% Berkshire Hathaway solamente ha tenido un rendimiento negativo de un menos 7.4% si analizamos JP Morgan aquí las cosas cambian completamente ya que JP Morgan ha tenido un rendimiento negativo de un menos 30% entonces si nosotros invertimos en este ETF hubiéramos tenido menos depreciación o menos minusvalía en nuestra posición Bank of America también ha tenido un desempeño muy negativo en un menos 30% y Goldman Sachs por ejemplo también ha tenido un rendimiento negativo en un menos 26% entonces aquí realmente es claro como los ETF nos pueden estar ayudando a mitigar un poco más la volatilidad el riesgo y esto nos puede estar permitiendo tener aún más diversificación a más empresas exposición a un portafolio mucho más robusto y así nosotros pudiéramos tener exposición a no solamente una empresa sino a muchas empresas y empezar a mitigar el riesgo considerablemente así que definitivamente VFH puede ser considerado uno de los mejores ETF para tener exposición al sector bancario y financiero pero hay que mencionar que el sector bancario y financiero en este momento está teniendo mucha volatilidad muchísima certidumbre y muchas compañías han tenido un desempeño muy negativo debido a todos los problemas macroeconómicos que estamos viendo la alta inflación la subida de tasas de intereses estamos viendo cómo las materias primas simplemente están subiendo muchísimo sobre todo el petróleo y el gas natural y hay que considerar esto a la hora de estar invirtiendo en este tipo de empresas o de ETFs pero lo bueno es que ahora estamos viendo cómo la Reserva Federal para intentar frenar la inflación está incrementando las tasas de intereses y esto directamente va a estar beneficiando a los bancos ya que estos van a estar teniendo que otorgar préstamos bancarios e hipotecarios con unas tasas de intereses mucho más elevadas esto quiere decir que van a estar generando mayor margen de rentabilidad o de utilidad a la hora de prestar por lo que esto puede estar beneficiando directamente a estas grandes empresas y pudieran estar generando mayor rentabilidad mayores utilidades y mayores ingresos a lo largo de este 2022 y 2023 pero algo muy muy negativo que también tenemos que estar considerando es que si las tasas de intereses se empiezan a subir esto puede estar ocasionando que el pedir un crédito hipotecario o un préstamo bancario sea mucho más caro por lo que definitivamente puede estar reduciéndose la demanda por adquirir un bien inmueble sacando este crédito hipotecario porque las personas van a estar gastando más dinero pagando estos intereses a los bancos y esto quizá no sea un buen incentivo o no sea un buen beneficio para las personas o las empresas así que esto lo podemos ver de ambos lados positivo o negativo para los bancos definitivamente se pueden estar beneficiando cuando están prestando dinero pero es posible que estén prestando cada vez menos dinero debido a que pudiera existir incluso una recesión en Estados Unidos y esto simplemente va a estar frenando toda la economía las empresas no van a estar queriendo pedir dinero prestado no van a estar creciendo de una manera tan acelerada y no va a existir tanto gasto o tanto consumo por parte de las personas pero definitivamente todas estas empresas ya están considerando todas estas caídas todo este problema de la recesión de los problemas macroeconómicos y quizá pudiéramos ver una gran recuperación en todo este sector bancario y financiero por lo que definitivamente invertir en este ETF podría ser una muy buena opción a considerar si nosotros queremos tener buenos rendimientos y además un rendimiento adicional por parte de las distribuciones de los dividendos pero ahí lo tienen definitivamente este ETF VFH puede ser un gran instrumento a considerar así que espero que este video les haya sido bastante útil educativo si fue así considera suscribirte dale like y compártelo a tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego